Al aire, al aire, al aire, al aire, al aire Mi novio vive en el pueblo, yo vivo en la montaña Y cuando quiero llamarlo, lo hago con una canción El eco me ayuda a llamarlo a él, oleuri, oleuri, oleuri Pues lo llamo y el eco vuelve a responder, oleuri, oleuri, arón Oh mi vida ven a mí, bésame, córrele, te espero aquí Yo te adoro, te extraño, apúrate, te espero aquí El correo en los montes es una canción, oleuri, oleuri, oleuri Es ni trenes, ni aviones, queremos ahí, oleuri, oleuri, arón El correo en los montes es una canción, oleuri, oleuri, oleuri Pues ni trenes, ni aviones, queremos ahí, oleuri, oleuri, arón